¿Cómo lograrás el control? Que usas tu mente para mover una pelota. Ok. ¿Y cómo la puedes mover? Mientras te relajas. ¿Quién ganó? ¿Con quién competiste o qué onda? Competí contigo y te gané. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Fue para esta cosa que traigo atrás. Roda Noticias. Bueno, fue un gusto atenderte, a tenerte, Evi. Bueno, mi nombre es Alejandra y tu nombre es Evelin. Ok, gracias.